Mientras Ucrania confirma que habrá negociaciones en horas de la noche de hoy con Rusia para buscar el fin del conflicto, pues el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha advertido y amenazado al mundo con una guerra nuclear que sería devastadora. Dijo el funcionario del gobierno de Vladimir Putin que cualquier intento de Occidente de detener por la fuerza la guerra en Ucrania conducirá a una tercera guerra mundial. Estas declaraciones las dio el ministro ruso a la cadena árabe Al Jazeera y esto se da horas después justamente del discurso del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, del presidente en el que se anunciaron nuevas sanciones económicas para Rusia, pues dijo Lavrov que Biden sabe que la única alternativa a las sanciones que está planteando es la tercera guerra mundial. Dijo explícitamente, tiene experiencia y sabe que no hay alternativas a las sanciones sino la guerra mundial. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden calificó a Putin de dictador y advirtió que debe pagar las consecuencias.